¡Ale, Dios, de vida! ¡Ale, Dios, de vida! Bueno, pues en primer lugar, la Virgen del Pilar me salvó la vida en la Plaza de Toros de la Misericordia. Y bueno, pues le debo la vida y me gusta mucho Zaragoza, me gusta mucho toda la tierra. Y aquí también he toreado hace años y bueno, tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? Muy bonito. Y el de hoy, pues, fantástico. Yo creo que no se tiene que perder la fiesta de los pueblos, de las ciudades y la música y las costumbres. Yo creo que es una maravilla. Estoy muy contento aquí hoy. ¡Qué canasta tenemos! ¡Sobre amor y al amor! ¡Ale, Flávio, de vida! ¡Y al pelo! ¡Por favor! ¡Va! 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 ¡Va Sí, sí, estaré esta tarde, si lo quiere, porque ayudo a un colero de Zaragoza, Paulita, y se llama Paulita, y estaré allí con él. Bueno, hay que decir también que además está rodeado de amigos, que ha sido usted estos días de actualidad, pero aquí está como en casa, aquí está usted. No, aquí estoy divinamente, hay otros sitios que no se está tan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!